La banda derecha es una opción, excelente regate y muy rápido Despeja Se acabó, final, final del partido El triunfo ha sido tan cómodo como indica el marcador Qué bárbaro Iñaki, este resultado no se lo esperaba nadie Sí, Juan Carlos, ellos eran los que menos posibilidades tenían Pero hoy lo hicieron muy bien y merecieron la victoria Y aquí vamos por terminada la retransmisión de esta noche Juan Carlos Rivero que les habla e Iñaki Cano a mi lado Gracias Juan Carlos, vaya partido que hemos visto Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro Buenas noches ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El pitito del árbitro indica el final del partido Salieron victoriosos del choque y los jugadores estarán eufóricos al igual que sus seguidores Después de su espléndida actuación de hoy En fin Iñaki, esto sí que ha sido una sorpresa Pues sí, aunque parezca increíble, han obtenido una gran victoria Al míster le habrá causado una enorme alegría Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche Muchas gracias Iñaki Gracias Juan Carlos, fue un magnífico partido Y a todos vosotros, buenas noches amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!